¿Cómo están amigos? Buenos días. Harto frío nuevamente. Bien, getting to the point. La acusación contra la señora Toa falló nuevamente. Lo importante son las conclusiones. Bueno, de partida, el señor que es de la UDI, el señor Lavín, no apareció. Bueno, parece que era muy temprano levantarse antes de las 10, 11 de la noche, de la mañana, quiero decir, y como flojo. Flojo rematado, esos tienen fama de flojo. Hay otros que tienen fama de tontos, como el Vinter, pero este tiene fama de flojo, no fue. Entonces, la UDI, claro, lamenta. Yo vi al presidente de la UDI lamentando, bueno, hable primero con su gente. Ya, eso es punto uno. Punto dos. Hay un esbópolis que votó en contra. Yo no entiendo el Chile Vamos, que hace Evópolis dentro, siendo que es un partido de centro izquierda, que hace dentro del Chile Vamos. No entiendo, no entiendo por qué no nos operan de él, porque es un lastre. Si hay gente que, conozco gente que ha apoyado por Chile Vamos, dice, con esto, Chile Vamos, mira la esquina. Bueno, por último, otro comentario respecto al tema, porque quería referirme a esto. Bueno, se perdió la votación, pero no importa. Se perdió, pero se mandó una señal. Se mandó una señal. Porque no haber votado en contra de esta señora hubiera sido como, ya, hagan lo que quieran, si total, total, esto no va a cambiar. No, de hecho no va a cambiar. Pero es una señal que hay una oposición que por lo menos le hace empeño, alguno. Ya. Eso es por un lado. Y, por último, poniéndonos las manos al corazón. Supongamos que ya que sale la señora todavía, ya la sacaron para afuera. ¿A quién hubieran puesto? Da, lo mismo hubieran puesto Juan Pérez, hubieran puesto quien quiera, porque todos estos gallos tienen una visión de lo que es la delincuencia. Tienen una visión que son todos iguales. Da, lo mismo, eso acá ya, a esta ponía al otro, al otro, al guatón cebozo, ¿cómo se llama? Al vergar, a lo bueno, cualquiera de esos, están cortados. Ellos están, miran para el lado, miran para el techo respecto a la delincuencia. ¿Qué más pueden hacer? Poner un carabinero acá, poner otro carabinero allá, a mirar y a esperar qué pasa a los delincuentes. Nunca van a ser redadas. Las redadas son necesarias para ir a buscar, igual que los ratones hay que ir a donde están las guaridas, hay que ir a buscar. Este gobierno nunca va a ir a buscar a los delincuentes a hacer redadas, porque va contra su ADN. Lo mismo que nunca va a hacer absolutamente nada contra los terroristas que están en el sur. El sur es una tierra liberada, dijo el ocupa que está en la moneda. Entonces, no tengan mucha esperanza. Esperar no más. Y por último, aquí queda un testimonio. Quedó un testimonio de la derecha, que es el Partido Republicano, y del partido centroizquierda, que es Chilevama. Algo hicieron, por lo menos, hicieron ver su punto de vista. Lo demás, bueno, Tontilandia eligió a esta gente, todos estos diputados de izquierda, el ocupa que está ahí, son todos iguales. El mismo mojón con distintas moscas. Eso sería todo. Hasta luego.